Hola, mi nombre es Fernando Miralles. Muy probablemente muchos de ustedes no me conocen, pero si hacen una búsqueda en Internet de Hidrologist with a Midlife Crisis, algo que se traduce en castellano como hidrólogo con la crisis de los 40, podrán ver que yo aparezco en los primeros 10 resultados en Google. Y es que efectivamente, yo hace unos años entré en crisis. Les explico. Yo nací en la década de los 60. Mi niñez, mi adolescencia, mis años universitarios transcurrieron en los 70 y los 80. Una época en el mundo en la cual el tema ambiental estaba cogiendo auge. Problemas como el agujero en la capa de ozono, el efecto invernadero, los impactos devastadores de fenómenos como el niño, a mí me marcaron profundamente en esos años formativos. Hasta el punto en que después de la universidad decidí proseguir mis estudios a nivel de doctorado y me especialicé en hidrología y cambio climático. Un poco con la intención de ayudar a resolver estos grandes problemas que tenía la humanidad. Los siguientes 20 años para mí transcurrieron en una carrera académica y de investigación aquí en los Estados Unidos, dedicada a estudiar cómo el cambio climático nos ha ido dejando un mundo cada vez más seco en unos lugares y cada vez más humo en otros. Llega el año 2010 y a mí en esos 20 años que yo venía trabajando progresivamente se me fueron acumulando algunas dudas. Dudas acerca de si todos estos trabajos de investigación que yo estaba haciendo estaban realmente teniendo un impacto en resolver el problema del cambio climático. Ese año esas dudas llegan a un punto interno, me hacen como una implosión. Acaba de transcurrir la cumbre del cambio climático de Copenhague, calificada por muchos como un fracaso. Los gobiernos del mundo no lograban ponerse de acuerdo en la reducción de emisiones a la atmósfera. Recuerdo las noticias de los diarios, todas lúgubres y sombrías. Estamos perdiendo la batalla contra el cambio climático. Me viene a la memoria particularmente noticias provenientes de Bolivia, en donde el único glaciar en el que se podía esquiar en Bolivia, el Chacaltaya, había sido aniquilado en el año 2009 por un fenómeno del niño que había ocurrido pocos años antes. En la universidad donde yo daba clases notaba a mis estudiantes cada vez más pesimistas y yo cada vez menos capaz de calmar sus inquietudes. Y para colmo de males me tocaba llegar todos los días a mi casa a enfrentar a mis dos bellas hijas, mis pulguitas, como yo les digo, que así todas tiernas y temerosas me preguntaban, papi, papi, ¿es cierto lo que dice Al Gore? Nosotros vivíamos en Miami. Miami es una ciudad que está condenada a desaparecer inundada por el mar producto del cambio climático. Miren, yo me tenía que morder la lengua para no decirle, un yopulguita, de verdad que estamos todos fregados. En fin, me sentía como uno de esos profetas de la muerte que abundan en las crónicas medievales. Y muy importantemente para mí sentía que esos 20 años, esas dos décadas de carrera de investigador tenían muy poca aplicabilidad fuera del mundo académico. Fue entonces que me enteré que había un concurso por una posición en el BID. Leyendo el anuncio decía que estaba buscando un especialista que ayudara a los gobiernos de los países de América Latina y del Caribe con problemas de agua y saneamiento particularmente en zonas afectadas por el cambio climático. Les confieso que llené la solicitud sin saber mucho de la institución, sin conocer a nadie en la institución, de hecho. Pero a los pocos meses me estaba mudando a Washington con mi familia a empezar una nueva aventura. Llevo tres años trabajando en el banco. Les puedo decir que esas dudas, ese vacío que yo sentía, he empezado a notar que se está disipando poco a poco. He tenido la oportunidad de trabajar en proyectos en los que he podido aplicar mis conocimientos, mis trabajos de investigación, los trabajos de investigación de otros colegas para resolver problemas en la región que afectan a millones de personas. ahora con mis estudiantes en clase, con mis hijas en la casa, les puedo contar de proyectos como el que estamos haciendo en México para mitigar los efectos de sequías extremas que afectan a millones de personas. O en Perú, donde estamos atacando el problema del derretimiento acelerado de glaciares que afectan a un sinfín de comunidades. O en Trinidad y Tobago, donde estamos trabajando en el problema de reducción de riesgo por inundaciones urbanas que afectan a los habitantes de ese país año tras año. Y les podría contar muchos otros proyectos. En fin, en el BID creo que he hallado una vida profesional más balanceada. Les voy a cerrar con una anécdota. Hace cuestión de un mes tuve oportunidad de participar en una conferencia a la cual asistieron el doctor Mark Cain y el doctor Steven Siviak. Ellos son investigadores en la Universidad de Columbia. En 1987, casualmente el año en el que yo me estaba graduando de ingeniero en Venezuela, Cain y Siviak publicaron un artículo científico que describía el primer modelo de simulación computacional que fue capaz de predecir el fenómeno del niño con meses de anticipación. Desde ese entonces ese trabajo, ese modelo ha sido utilizado alrededor del mundo para ahorrar sumas colosales de dinero en pérdidas, para ahorrar el sufrimiento a millones de personas y salvar vidas. Para mí esto es un ejemplo claro y potente de cómo la investigación y la ciencia a lo que yo le he dedicado una buena parte de mi vida sí pueden estar al servicio directo del ser humano. de hecho en la conferencia estaban los dos ahí no me pude aguantar y le dije que si nos podíamos tomar una foto de la foto para mí honestamente estos tipos son como estrellas de rock ayer ayer estábamos ensayando esto y traje a mi hija mayor que ya la vieron en una foto estaba sentada ahí calladita después que nos fuimos del ensayo me dice papi, papi no digas esas cosas en público pareces el propio nerd he salido de mi crisis hoy en realidad no sabría qué decirles pero quizás mi sonrisa en la foto les puede decir algo muchas gracias aplausos gracias aplausos aplausos y y y y Gracias por ver el video.